Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume, hoy nos vamos nuevamente a la casa de Paco Rabanne para conocer una de las distintas versiones del perfume One Million, en este caso tenemos aquí One Million Intense, este es un eau de toilette intense de 100 mililitros y como siempre nos encontramos esta barra dorada, este lingote de oro donde tenemos el emblema de One Million y aquí nos pone el Intense, en la parte de atrás vemos la parte del spray y un degradado dorado que si bueno lo ponemos así podemos ver cuánto perfume nos queda del del líquido, lo veis así, bueno más o menos, voy a leeros las notas del perfume y lo comentamos, este perfume es del año 2013 de la familia amaderada especiada con notas de salida de mandarina roja, cardamomo, pimienta negra y azafrán, notas de corazón, rosa, neroli y canela y notas de fondo, cuero, raíz de lirio, pachulí y sándalo, madre mía qué combinación de aromas, perfume que puede durarnos entre 4 o 5 horas porque aunque es intenso es uno de toilette, aún así incluso pasando el tiempo es posible que en la piel se te queden pequeños rastros ya a ras de piel de las notas sobre todo de cuero y ligeras especias como si fuera ya los últimos rastros del perfume que te pueden durar aún en la piel, con una intensidad media ligeramente alta al principio luego se te va a quedar en esa intensidad media, que nos vamos a encontrar, bueno pues en este perfume de one million intense sobre todo vamos a tener un inicio fresco gracias a esa mandarina que nos encontramos en el inicio con toquecitos de especias que lo van a refrescar aromatizar como el cardamomo pero luego vamos a entrar ya en ese juego aromático de las especias tenemos en la mandarina frescor inicial de acuerdo luego según va cambiando este perfume nos vamos encontrando con un corazón especiado el azafrán la canela muy interesante la canela porque poquito a poco se pega en tu piel y va tomando ese protagonismo es como esa parte central sabrosa muy sabrosa donde van a jugar esos tonos de azafrán cardamomo y luego los toques florales pero que los toques florales son como toquecitos dándole aromas a la canela por supuesto la personalidad del cuero va a ser muy interesante ya que le va a decorar por supuesto va a darle esa personalidad masculina y un fondo de sándalo y pachulí creo que dentro de los aromas de one million es interesante este va por el camino igual que otros perfumes de one million pueden ser incluso más dulces con más tipos de ámbar otro tipo de especias todo un mundo porque dentro de los one million tenemos un poco de todo aquí tenemos el juego de las especias porque aunque la canela podamos conocer bien cómo es el carácter que tiene hay que decir que aquí es muy importante todo el conjunto de especias que lo compone y el cuero le dan su personalidad es sumamente cálido es un cálido especiado con unas tonalidades deliciosas es como el perfume más exótico más oriental de todos los one million por supuesto tiene ese carácter masculino pero a la vez juvenil muy delicioso y fácil de llevar es un perfume unisex bueno aunque yo creo que muchas de nosotras nos gusta de vez en cuando ponernos un spray del one million porque huele tremendamente bien desde luego está más del lado masculino sobre todo en este que vas a notar subiditos los tonos de las especias y un fondo que te deja rastros de cuero en la piel que aunque es muy bonito y le da un toque muy personal al perfume por supuesto hace que olfativamente sientas más aún que es un perfume masculino con respecto a particularidades del aroma yo creo que en todos los one million son bastante fáciles de llevar incluso desde edades muy jóvenes en adelante todo tipo de edades ahora bien como siempre yo creo que en el gusto personal está tus apetencias y hoy por hoy que tienes cuántas variedades hay de one million de al menos 5 o 6 ya por lo menos lo mejor es pasarte un ratito por la perfumería probar las distintos tipos que hay para ver cuál es el que más te gusta porque como te digo vas a encontrar algunos más aromáticos otros un poquito más dulces y este por ejemplo que juega más con las especias cálidas es muy rico pero por supuesto para gustos a mí me gusta mucho creo que es un perfume masculino muy muy recomendable y que este juego de especias que hace junto a la canela hace que sea sumamente apetecible a la hora de llevarlo y de disfrutarlo así que bueno amigos yo creo que es una propuesta muy muy deliciosa dentro de los one million tengo que decirte que por ahora no hay ni uno solo de paco raban one million que tenga que decirte que no me gusta porque me resultan todos súper apetecibles y muy recomendables pero eso sí es cuestión de gustos personales y a mí me encantaría saber si has probado este perfume si te ha gustado mucho si no te ha gustado nada que nos cuentes tu opinión personal que aquí es muy importante espero que este vídeo te haya gustado haya sido de tu agrado y de utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós